¡Oh, wow! Son los cerebros de... Son los que se van a comer los zombies. ¡Felicioso! La sangre y como que la piel abierta. ¡Hoy! ¡Bon Javiul! ¡Un programa de infarque! ¡Tierra Canela! ¡Huevera de la gallina! ¡Tempo! ¡Exclusiva! ¡Pas! No me diga nadie de lo que yo tengo que hacer. ¡Tras exclusiva! ¡Un Teletubi! ¡Más un banano! ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¡Esto es! ¡No! ¡Noticias! Si quieres diversión y reíramos. ¡Llegamos a oscuro! ¡En desinformación! ¡No, no, no! ¡Noticias! Hoy conoceremos a la ecuatoriana capaz de desfigurar el rostro. Pero con maquillaje. ¡Bienvenidos desinformadoras, desinformadores! Y bienvenida, Estefanía Realte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Fide. Pues yo feliz de compartir contigo esta noche. Yo sé que tú nos tienes muchísimas sorpresas del día de hoy. Comenzamos con comida y con música. El gringo que se fue a un mercado muy popular, ¿no? Así es. Me dicen que se fue al mercado de las cuadras. Y vamos a ver un duelo esperado, pero de dos grupos de distinto tipo de música. De distinto tipo. El uno es bachata. ¿Qué tal si bailamos luego una bachatita? Bueno, yo estoy lista para bailar. Y el otro son las tierra y canela, que ellas son más tecnocumbia, ¿verdad? Así es. Es tecnocumbia. Pero bueno, ellos no van a pelear con música, sino van a preparar unos deliciosos platos. Van a saborear las delicias de las cuadras. Vas a ver también lo que se encuentra ahí. Caldo de calavera. Uy, qué bebé. Y una serie de cosas más. ¿Qué tal si comenzamos aquí? Las no. Dísimas. Mirando no noticias, la desinformación se queda aquí. Con mucho sabor manaba. Somos Wagner y Bituco. Pachateando acá desde el mercado de las cuadras con las mejores caseras del mundo. El mismo golpe de cariño. ¿No pone el celoso que sabemos? No, no está viendo. Aquí hay varias cosas finas para aficionarse. ¿Usted vende las patas que son buenas para el baile? Para el baile. Patas al baile. Al baile nomás, ok. Claudio, gallo, Claudio. ¿Y cómo se cuadra el gallo cuando pelea? Así, ¿no? Oye, señor Bituco, usted se llama porque es Tuco también. Ahí está la pepa del Bituco, ¿no? No veo falta, no veo falta. Y este muchacho es Wagner. Bueno, no tan muchacho, pero sí Wagner, ¿no? Sí, Wagner. ¿Qué le hacen al bachateo? Sin embargo, te vas sin decir adiós y me dejas aquí. Como pájaro herido que se encuentra fríjido. Son la promesa bachaterra manaba. Un aplauso para Wagner y Bituco. Vean, tremendas fans. O sea, escoja una, siga rápido. Ella me gusta, ella me gusta. ¡Oh, qué gusto! Yo también me quiero quedar con ella. ¿Sí se alcanza con los dos? Todos los dos han comido ahora y termino de noche. Muchísimas gracias. Con besos, ¿no es cierto? Esas son las flores del mercado de las cuadras. Fresquitas, lindas, bonitas. Fresquitas, lindas, 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 lindas. Fresquitas, lindas, lindas, lindas. Fresquitas, lindas, 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 lindas. Ellos repartían besos y a mí las caseras me enseñaban la bachata. Exacto. Como pájaro herido que se encuentra flíjido y que no puede volar. Pero así sin pareja está raro, ¿no es cierto? Sí, entonces usted, 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 usted. Y nosotras somos Tierra Canela. Estamos aquí en No Noticias, el mejor programa del Ecuador. Yo quiero una que me enseñe. Una que esté más o menos de su tamaño. Ya usted venga. Caramba, me tocaron dos. Y ahora una vueltita y cambiamos. Bachata a filo de mercado. Y a Don Fide le dedicamos esta canción. Quiero alejarme de ti, quiero arrancarte de mi corazón. Y esta se puso más sabroso. Tierra canela. Para los amores prohibidos. Yo soy permitido. Con tremendo ritmo, me entró el apetito. Ok, de todos los manjares dice que tienen una especialidad en el mercado de las cuadras. Y es un caldo de gallina, levanta muertos. Desde el inicio de pelar a la gallina. Se le pela a la gallina. Claro, va con todo pluma. Claro, no. ¿Qué es esa presa que tiene como unas cosas? La famosa huevera de la gallina. ¡Una gallina madre! Todas esas cosas tiene adentro la gallina. Así es. Y este es otro huevo, pero ya más pequeño. Y a él le cogen justo antes de que salga el huevo para cocinarla. ¡Un concentrado potentísimo! Esta es la huevilla. ¿Cómo lo llamaba? La huevera. Este es un racimo de mini huevos. Son incontables. Por eso es que una gallina da muchos huevos durante su vida. Ya quedó gallina deshuevada. Un racimo de huevos de gallina aquí. Le mordí directo en los muslos. Lo más rico de la huevera es que tiene un montón de huevos. Grandes, medianos y pequeños. Sabor concentrado. Y recién empezaba. Aquí hay para todos los gustos, men. Allá, el caldo de borrego. Una mandíbula de borrego para Wagner. Para dar un besito con lengua. Más sonrita, más sonrita. Está mordiéndole el labio. Exacto. Está esa mordiéndole. ¿Qué se está imaginando usted? Y un cuy para Bituco. Sonrisa, ¿qué le gusta más? La sonrisa. La sonrisa, entonces cambiemosle con este, ¿no? Claro, allá está la sonrisa. Allá está la sonrisa. ¿Y qué tal son para la cocina, chicas? Mi especialidad, el seco de pollo. Sopita de fideo. Ya, ya, esto es fácil, dicen. No soy malo para cocinar. Yo, avísame que me queme el agua, para que le voy a mentir. Bachata versus Tecnocumbia. La batalla del sabor. Y en cada bando, una casera experta. Hilda, ¿ok? Usted está con el equipo de Wagner y Bituco. ¿Qué van a preparar? Algo manaba. ¿Qué hay? Un encebollado. A ver, vamos a ver si hacemos la Juliana. Esa es la Juliana. La Juliana. Ahí. Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. Venga. El corte, Juliana. Para el encebollado manaba. Hueso, muy hueso. La cebolla es grande. Lo que pasa es que él hace encebollado gurmeco. Espera, espera, espera. Que se confunde, se confunde. Bueno, empezamos con el pescado. ¿Ese es una albacorra? Ah, primero de la yuca. No importa. Nos van a ver en Manaví, nos van a linchar. Esto fue lo que nos quedó, ¿ah? Sí, así nos quedó. Oh, wow, ¿no? Ya va dando, ¿no? Lo que sí le decimos es que le vamos a ganar a las chicas. Es el equipo bachatero. Pero, ¿cómo está el Tecnocumbiero? Ok. Oye, ¿qué van a preparar? El rapingacho. Ok, como este es un plato complejísimo, entonces vamos a repartir las tareas. Tú vas a hacer la salchicha. Tú vas a hacer el huevo. Tú vas a hacer la papa. Sí, las tortillas. Y tú vas a hacer la remolacha. ¿Qué? Primero. Pelas, la salchicha. Ah, le tiene que comer de estudita a este. ¿Qué vamos a preparar con usted? El huevito frito. ¿De gallo y gallina? Solo de gallina. Pues es el propio huevo. ¿Y cuál es el toquecito de tierra canela mientras se prepara? Adiós, mi amor. Adiós, mi bien. Y que quede bien rica la papita. Ahora sí, vamos a empezar con la papita. Uy, qué papota esa. ¿Y no se pone celosa su novio con el gringo? No. ¿No? Ponemos la carnesita y completamos con la salchicha. Con dos huevos por falta de unos. ¡Guau! Todo el poder de la tierra canela en este plato. Encebollado versus yapingacho. ¿Qué es el ingrediente especial que tienen los manabas para conquistar las chicas? Manuela Mora. ¿Y algo más? Nos faltó un ingrediente muy tradicional que es el plátano, el chifle. Pero lo vamos a reemplazar esta vez con todo el cariño del mundo con este hermoso serrano. ¿Y el yapingacho? Un plato serrano hecho con mucho cariño de tu grupo. De herrán canela. Con doble huevo. Y ahora el veredicto de los jueces del mercado, Las Cuadras. Muy bien. ¿Y el segundo? Oiga, carne de vaca soltera parece. En realidad los dos están hermosos, pero se ve el sabor. Pero las chicas ganaron. Le han puesto huevo, doble huevo y doble salchicha al plato. ¿Y el veredicto de la jueza? Definitivamente este plato gana. Y me tocó perder. Cosas que no debía hacer. ¡Crité! ¡El gran león campeón! Como dice en Noticias. Uno de los géneros que les gustan a los muchachos, a la juventud, el hip hop. Y claro que sí es el momento de hablar de nada más y nada menos que de David Sánchez, el cantante puertorriqueño que con su música está revolucionando. Lo dicen, le llaman el tempo, ¿no? Así es, el tempo del hip hop. Y para él el tempo como que tiene mucha importancia, digo el tiempo, porque estuvo condenado a 25 años de prisión, pero por buena conducta lo sacaron a los 11. Así es, y sus fanáticos se están volviendo locos. Pero veamos qué sorpresas nos trae Tempo, ¿no? ¿Con quién? ¿Quién le fue a hacer la entrevista? Nada más y nada menos que Mashi Ango, el rey de lo urbano. ¿Cómo va a ser Mashi? Haciendo puñete. ¿Quién llegó a la tierra, Canela? Tempo, Tempo, Tempo. Hip Hop Ecuador. ¿Verdad? Hice cosas que no debía hacer, pagué un precio. Tras ser hallado culpable de narcotráfico, fue condenado a 24 años de prisión aquí en la Florida. Yo dejé mi silla de un año y dos años. La gente dice, ah, no, ¿qué? ¿Vamos a recuperar el tiempo perdido? Eso no se recupera nunca, porque ¿quién me va a recuperar esos cumpleaños? El gran león campeón. Yo no soy ejemplo, mi respeto es Tempo. Respetado por los más grandes raperos y reggaetoreros del mundo y admirado por miles. Este sí es fanático, ve. Tempo. ¡Ve ese man! Este es mi vacile. Lo consideran el padre del cansta latino, el estilo más agresivo del hip hop. ¿Cuánto tiempo el mantis que pasó allá en Canadá? 11 años. Y salió y siguió cantando y obtiene el mismo éxito el man. ¿Y vos? Señor, amén. Estoy aquí de pie con vida. Soporten a Tempo mientras yo viva. Yo represento a los que no tienen salida. La pobreza, por eso el bajo mundo a mí me inspira. A ver, ¿cuál le gusta a usted a ver? Entre serpentinas. Las pistolas seguirán haciendo ruido. Como son unidos. Como son unidos. Linda como para enamorarle una pelada esa. ¿Qué? ¡Foto! ¡De mi foto, agarra mi pana! ¡Que veo presente! ¡Que veo presente! ¡Presente a la ñaña! Es mi hija. Es mi hija y mi esposa. ¿La hija y la esposa? ¡Vea! Es buena raza. ¿Soltero? Claro. Ahí está. Uno se da cuenta rapidito. Pero con amiguitas. ¿Y vos? No, nada. Los carcas no vienen. ¿Cómo así? Ya estamos aquí en Tempo. Está medio frío el Tempo, ¿no? Ya llevan Tempo esperando ustedes, ¿no? Hace una hora ya, brother. Mira tanto tiempo esperándole al pana. ¿Sabes qué? El hip hop es lo que llama. Aunque estuviera en pijama. Me fui a buscarle al hotel. Señores, Tempo. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y usted? Yo le estoy acompañando nomás. Usted se ve que es hincha de Jaime Enrique Aymara. No se me haga. Sí, claro, claro. ¿Y usted bailarín de...? No, no, yo... La cosa está sabrosa. La cosa está bien buena, pero deja saludarle a las peladas que están bonitas. Yo, yo. Karina. Karina. ¿Algo para el señor? No. No me mire con cara de celoso, mijo. No. Y dile que él no te ama como yo. Este también ha sido artista. No hay ternura ni calor. Ahora todos. Ahora dile bye, bye. Su juego terminó. ¡Bien! ¡Bravo! Hasta el novio le aplaude, Dios mío. Con tal de que no le siga cargoseando, me dijo que Tempo, el pilar del rap, como lo llaman. Estaba en el spa. ¿Se estaba haciendo masaje el Tempo, dice? Así dicen que se estaba haciendo un masaje. Qué vida más eschesada, ¿no? Eschesado estaba yo. Iba a conocer a alguien que pasó años en la cárcel y salió para seguir siendo un duro en el género. Yo se me llamo Masi, pero ahorita me conocen como el Mishki Rap. Duro, no. Duro, 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 duro. Ser humano normal, un artista, ¿verdad? Que viene de barrio, de los suburbios, de la favela, como ustedes le dicen, los vengracos, caserío. Son 22 años y todavía seguimos aquí. Yo hice esto con pasión y todos los días me levanto a hacer esto porque esto me gusta. Hermano, yo hago esto porque a mí me nace, porque yo nací para hacer esto. A mí no me diga nadie de lo que yo tengo que hacer si ninguno de ustedes un peso en mi cuenta me van a poner. O me voy a janguear o me voy a beber y la calle la voy a romper. No importa lo que yo me gaste, si yo tengo para responder... Fue nominado al Grammy por un disco que grabó junto a varios amigos como Daddy Yankee y Tego Calderón. El disco lo grabó desde la cárcel. Todo el coraje mío, toda la furia que yo tenía siempre, pues, yo tiendo a desahogarle en un papel. A pesar de que le redujeron a la mitad la condena, pasó muchos años en la cárcel. 12 años pasaste guardado. Casi 12 para hacer... Casi 12 años en la cárcel. Verdad, hice cosas que no debía hacer, pagué un precio, pero este es el tempo nuevo, vamos para encima, aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo el mundo comete errores. ¿Qué aprendiste vos como ser humano después de todo esto que digas, esto me llevo? Varias cosas, una entre ellas, el amor a Dios, ¿verdad? Ser temoroso y entender que la vida es una, el amor a la libertad. Yo dejé mis hijas de un año y dos años, cuando salí tenían 14 y 13 años, ¿sabes? Y esos momentos, la gente dice, ah, no, que vamos a recuperar el tiempo perdido. Eso no se recupera nunca, porque ¿quién me va a recuperar esos cumpleaños? ¿Quién me va a recuperar esas grabaciones, las navidades, que ya abrieron sus regalos y yo no pude estar? ¿Sabes? No es fácil. El dinero, el éxito, no es nada. El verdadero tesoro es estar junto a quienes te aman. ¡Llegó, llegó! ¡Llego! 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 ¿Y usted sabe quién viene? ¡No! ¡No sé! ¡Yo! 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 ¡Yo debo a trabajar! ¿Usted también le gusta el hip hop? ¡Chuchero, chuchero! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué le viene a ver por si acaso, a saludarle, para acordarle? No, la caravana, claro. ¿Cómo cambia la vida, no? Antes le perseguían la policía y ahora... Estamos haciéndole el traslado a nosotros. Estamos encargados de hacerle la escolta ahorita. Sus fanáticos lo esperaron por más de 11 años. No los iba a espantar una lluviasita. ¡Sí! 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 12 años esperándole al verdadero representante del gángster rap! ¡Ya no soy joven, pero de adolescente lo adoraba! ¡Acá está su disco original! ¡Ah! 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 ¡Esa! ¿Fanática hace cuánto? Hace muy poco, pero fanático. Me gusta la música. ¡Yo! Yo! Yo! ¡Pero a morirme! ¡Pero a hacer reggaeton, me estás poniendo algo de hip hop, hijo! ¡Comple! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se plantea una llama de juego! ¡Que tanto le le voy a la milla! ¡Colombia! ¡Va luego te veo en mis sueños! ¡Aquí yo vengo! Y es por eso mis 8 como tú me puedes ver Y es por eso holga mi pana ¡No perderé la fe! Aunque Tempo ahora salió un brother de la cárcel Por eso mi pana aquí No, 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 dices El gasta no ha venido trabado a bolsa de la risa Qué bien que el pana lo hizo Ahora le toca al sobrino de Polo Vaquerizo No vaya a decir que el juego es de él nomás La señora, por favor, siga a mi señora Le presento un amigo Tempo, la señora Yo también aquí, yo quiero la primicia Dame un autógrafo a los panas de noticias Al Tempo, el león campeón, el rey de la perla azul retoma su carrera Pero más importante, retoma su vida Sabiendo que la vida se la hace a punta de decisiones Buenas o malas Noticias Yo soy ecuatoriano, te lo digo con orgullo De los que gritan en el estallo Oye, quiero un hijo tuyo Yo soy el Tempo de Puerto Rico Tengo mucha malicia, estoy en Ecuador Como dice, noticia La belleza La fealdad Lo bueno Lo malo No, 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 tampoco Porque todos tenemos nuestro lado oscuro y nuestras luces Y eso es precisamente lo que inspira a los artistas Dicen que los artistas muchas veces dibujan paisajes hermosos Y otras veces cosas muy oscuras Y es así que Isa Díaz, un experto en maquillaje, nos trae sorpresas Porque desfigura rostros, hace zombies, espectros, cualquier personaje de ciencia ficción Y sobre todo de las películas que causan temor Es que hay varias veces en el año donde la gente quiere disfrazarse Algunos escogen estos temas lúgubres Y como tú dices, Isa Díaz, ¿no? Una ecuatoriana que se especializó en Argentina Y que tiene su empresa, la maquillería Nos trae esta nota, ¿junto a quién? Charly Mejía Que a propósito, como te dije, se divorció Hace dos semanas se casó, ya está divorciado Y hasta ahora está caminando como zombies Pásame Hoy en las no noticias Los famosos, pero muertos ¡No! A mí me da miedo los zombies El maquillaje de caracterización y defectos especiales Sangre de chocolate y quemaduras de goma Todo para hacerte muerto viviente Hacemos un personaje, creamos el personaje Pero también le hacemos heridas, le hacemos cortes Porque a la gente le encanta Isabel Díaz estudió las técnicas en Argentina Para ponerse su propia maquillería Aquí tenemos todos los maquillajes Para recrear cada personaje Tengo los elementos especiales Que son para efectos especiales Que es como para abrir la piel Es hogar, que tiene esas cosas también, ¿no? Ah, claro, para las heridas, le rajas y todo Le rajamos Ya este, le atacó la mujer lobo Muerte Oiga, ¿no le da miedo acá tanto difunto? Sí ¿Por qué te pasa en la mejilla, negro? Pues ¡Ay, mamita! ¿No le duele la herida, maestro? Peores cosas, mavido Vamos a rellenarle un poquito aquí la herida Y le vamos a poner sangre Todo lo que estamos utilizando Es específicamente para la piel Todos los materiales Todo lo que pegamos Todo es para la piel y para el cabello ¿Los dientes también le maquillaste o tiene asiel? Ya tiene, sí Sí Pero hasta en la fealdad Hay espacio para la belleza Le maquillo para novias Cosas y lo que quieran Caracterización Maquillame de la novia cadáver, ¿te dicen? Sí ¿Estás bien? Piden cosas locas o las paluna de miel ¿Cuánto tiempo se demoró en usted la isa? Casi una hora Yo soy el mago ¿El mago? El mago Los ojos también tienen de otro color vos Así son mis ojos ya de muerto Le voy a soñar al gordo este Y a las chicas también les gusta Soy Alicia ¿Y el conejo? Lo encontré pero muerto ¿Ya le comiste el cerebro a él también? No, solo la oreja Son deliciosos los cerebros Todos son efectos especiales Son los que se van a comer los zombies Están llenos de ideas Ya Se siente mojadito Están fresquitos Están Deliciosos Calla, golosa Yo quiero jugar ¿Y qué quieres jugar? A las escondidas Yo me escondo pero que no me encuentre nadie ¡Auxilio! Vamos a darle el toque final a nuestra payasa maldita ¿Qué te comiste, payasa? Que tienes toda la boca de sangre No, yo no quiero grabarle más a ella Da miedo ¿Vos vas a dejar que te maquille acá a la Isa? Yo voy a hacer Harley Quinn A la Harley Quinn le vamos a cortar el cuello Vamos a degollarle un poquito Suavito Esta flaky va a ser la novia del guasón Bueno, ahora sí le vamos a hacer a la Harley Quinn Le tenemos que pintar un poquito el cabello De rosado y azul Como la idea de la locura que tiene la Harley Quinn Siempre es súper aconsejable buscar modelos Que tengan características Que se parezca un poquito más fácil y todo Como para que se le vea un poquito más muerta Le damos un poco de palidez a la piel Con colorete le van dispunteando Geniarse igual la ropa Son cosas nuestras de la casa Les rompemos, les ponemos sangre Cosas así Si quieres hacer una llorona Coges la pijama de la abuelita Claro Yo creo que todos tenemos un lado oscuro adentro Solamente que es bien difícil representarlo Yo por ejemplo, yo creo que soy una bruja Me encanta Y cuando me ves a mí dices No sé, ¿de qué te gustaría caracterizarme a vos? Bueno, yo pienso que te falta un tornillo Charlie a vos Un poquito Ya nada Las heridas las hacen con algodoncito Ahorita le estamos degollando a Harley Quinn Esta es la masita que es como un caucho Esta es una, ajá, es un caucho líquido Que es justamente para dar un efecto La carne viva se le pinta de rojo Los filos un poquito más oscuros Como que ya se va dañando Y el líquido es aceite de maíz, che Uy, qué miedo Hasta le goteo la sangre Mi disfraz en cambio era de sombrerero político Como una corbata de asambleísta parece Dejá que te maquille que ahí empieza la campaña Sombrerero loco zombie Y Charlie Y Charlie Boca de pececito Pero ¿cuándo empezó ella con todo esto? Es como que dicen que la vocación la encuentras de chiquito, ¿no? Entonces yo sí me acuerdo que me robaba los maquillajes de mi mamá Me metí debajo de la mesa y estaba pintada totalmente Con ella uno se siente como un artista de cine Mirá las ajitas, ya tengo las ajitas y allá ni idea Esperá que ahorita con más maquillaje te hacen dipunto Vamos a empezar a hacerle la herida a Charlie Primero la línea del corte Algodón Y la piel sobrante Con este látex Vamos a secar un poco la herida ¿Ahí? Para que se cicatrice un poquito siempre, ¿no? Para que se cicatrice Una ventiladita ¿Cómo te das cuenta que ya está? Bueno, porque le tocamos Ay, espérate Qué profundo Si no tienes este látex Puedes utilizar goma de esa de pegar los cuadernos Y cuando está seco Ya la puedes maquillar Ahorita le estamos dando un poquito más de profundidad a la herida Hacemos los rasguños de las uñas Uno que otro detalle ¡Y listo! Solo el sobrador muerto Y luego los muertos quedan inmortalizados Y la Alicia zombie la que le toma las fotos Y a todos mis muertos ¿Hacés también fotos de cadáveres políticos? Ah, también, con gusto Por supuesto Tremenda maquillería Especializados en efectos especiales De todo Desde la producción Te maquillan Te peinan Te hacen zombie Te hacen bruja Hechicera Lo que quieras ¿Esa eres vos? Cuando estaba vivo Así es Qué pena que te moriste, ¿no? ¡No! ¿A dónde van? ¡Cuidado Isa! ¡Se escapan! Eso pasa cuando no me tomo la valeriana ¡Basta muertos! ¡No se hagan los vivos! ¿No le da miedo a los monstruos? Un poquito Ella viene Uy, a mí ¿No le da miedo de que le coman? No No Parece que son donas de cerebro Porque les veo aficionados a todos ¡No! ¡Ay! ¡No le di! ¡Uno se asustaban! ¡Y otro les admiraban! Qué buen maquillaje Qué gordita más guapa de este ¿Te dejan comer cerebro, nomás? Sí, a ver, cómame Él le toca comerle No, 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 que desgusto Ya sí cumplieron su cuota diaria de espantar a la gente A sus ataúdes No, no, noticias ¡Basta! Vecina, ¿quién dijo que le iba a dar el nulo? Yo no dije que iba a dar el nulo Dije el... ¿El qué? No, no, no Noticias No, no, no Noticias Stephanie Real Pella es la presentadora de esa noche ¿Qué se viene para tu futuro, mi amor? Pues bueno, yo les traigo muchísimas sorpresas para ustedes Se viene un estudio de maquillaje que muy pronto les contaremos de qué se trata Pero debe ser maquillaje para verse bonita, no para verse así como monstruo Como nos enseñó Isa Díaz con su estudio de maquillaje, ¿no? Así es, pero yo les voy a brindar todo este servicio Les voy a desfigurar y les voy a arreglar ¡Acajapa! Bueno, vamos a ver Asesórate por esta chica muy buena maquilladora Nos vemos la próxima semana Chao, mi amor No se olviden de sonreír Es gratis Chao, chao Besitos Noticias Una producción de MGBTV MGBTV MGBTV